Valorant siempre decora sus mapas durante los eventos internacionales, y esta vez con esta pequeña curiosidad. En Heaven y Sunset puedes encontrar los trofeos de Champions, y durante la fase de compra, si les disparas, explotarán y harán una pequeña animación con el logo del VCT. Una vez que termina la fase de compra, ya no podrán ser destruidos, y solo serán un objeto más en el escenario. Encuentra los trofeos y disfruta de este pequeño easter egg.